En el apasionante universo de teorías y rumores que rodea la vida del icónico cantante Luis Miguel, ha surgido una nueva revelación que ha dejado perplejos a sus seguidores y a los amantes del misterio. La posible existencia de su madre, Marcela Basteri, ha sido un enigma que ha rondado por años, alimentando una multitud de especulaciones y teorías. Sin embargo, las recientes informaciones apuntan a que la madre del Sol de México podría estar viva y residiendo en un asilo, lo que ha desatado una ola de sorpresa y emoción entre los fanáticos del artista. La desaparición de Marcela Basteri ha sido uno de los temas más enigmáticos y recurrentes en la vida de Luis Miguel. Durante décadas, su paradero ha sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas, alimentadas por la reticencia del propio cantante a hablar abiertamente sobre el tema. Sin embargo, recientemente, diversas fuentes han comenzado a arrojarlo sobre la posibilidad de que Marcela haya estado viva todo este tiempo y residiendo en un asilo, una afirmación que ha conmocionado a muchos y reavivado las conversaciones sobre su misteriosa desaparición. El paradero de Basteri, madre de Luis Miguel, nuevamente vuelve a ser tema de conversación, pues Lorena Torres, una presunta prima del cantante, asegura que la progenitora del intérprete está viva y necesita ayuda urgente. En el 2019, cuando a ella la encuentran en situación de calle, y ante una entrevista hecha por Luis es llevada esposada por policías a este nosocomio, manifestó Torres en una entrevista para una programa argentino. Con respecto a los motivos que la hacen sentirse tan segura sobre que la mujer en cuestión es la mamá del Sol de México, Lorena explicó, realmente si vos la ves y la comparas con mi abuela Carolina, la verdad que tienen mucho parecido. Sin embargo, eso no fue lo único que dijo al respecto. Pero más allá de todo eso, el relato, las historias de familia, que, si no es ella, es imposible que una persona extraña sepa intimidades, indicó después sobre el tema. En otra emisión, Lorena Torres reiteró su afirmación al respecto de la mujer que presuntamente sería la madre de Luis Miguel. Según sus declaraciones, la mujer en cuestión tiene recuerdos del cantante, pero aparentemente enfrenta dificultades para reconocerlo al ver fotografías actuales del artista. Esta declaración refuerza la postura de Torres en relación con la identidad de la madre del famoso intérprete. Sin embargo, esta afirmación ha generado aún más incertidumbre y especulación en torno a la verdadera historia detrás de la desaparición de Marcela Basteri y el papel que esta mujer podría tener en ella. Ella está ingresada en el nosocomio como Honorina Montes, nosotras no tenemos un ADN para certificar realmente si es Marcela Basteri o no, pero hay relatos que ella nos hace, que la verdad solo una familiar de nosotros podría saber, remató. La enigmática historia en torno a la madre de Luis Miguel ha capturado la atención y ha generado un continuo debate a lo largo de varios años. La búsqueda de respuestas y la indagación en los detalles ocultos han tejido una compleja telaraña de intrigas y especulaciones en torno a la desaparición de Marcela Basteri. La misteriosa historia de la madre de Luis Miguel ha sido objeto de interés y debate durante muchos años. A medida que surgen nuevas declaraciones y afirmaciones, la narrativa parece tomar giros inesperados y sorprendentes.